Pirañas otra vez, ¿en dónde? Otra vez en la misma zona, Rodi. Salta y Pavón, allí en el barrio de Constitución. Un hombre como víctima. Fijate vos de qué manera es violentado este hombre que está esperando el colectivo. Muy cerca de ellos, unas mujeres, que después vamos a hablar, qué responsabilidad tuvieron en este incidente. Y las cámaras de seguridad que permitieron seguirlos hasta que fueron detenidos por personal de la Policía Metropolitana. Fijate vos, ¿no? Ahí llegan cinco oficiales de la Metropolitana. Reducen primero a cuatro personas y las cámaras permitieron identificar a los dos que finalmente terminaron detenidos por este robo allí en la zona de Constitución.